Bueno, como ya había comentado, fui a Panamá a participar de la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica. Y bueno, a Uruguay este año les fue muy bien, conseguimos una mención honorífica, una medalla de bronce y bueno, dos como esta. Además de que yo conseguí la mejor prueba observacional, porque eran cuatro pruebas, observacional, teórica individual, teórica grupal y de ecuatoría. Y en la observacional fui el que obtuvo el mejor resultado, junto con un peruano y un colombiano. Sí, hubo mucha preparación con mi profesor Emilio, que la otra vez cuando íbamos a la final nacional estaba ahí, todo atrás de cámara. Y bueno, también tuvimos ayuda de profesores de Montevideo que nos prepararon y nos ayudaron durante el proceso de preparación. Y sí, mucho esfuerzo. Yo he pensado, tal vez, participar en la Olimpiada de Física del año que viene, que después se va a la Iberoamericana, que suele ser virtual o no sé bien cómo es eso, toca averiguar. Y bueno, tal vez participe de vuelta, porque puedo participar nuevamente en la Astronomía y bueno, tal vez me ven en Costa Rica, no sé. Eso voy a ver cómo hago.